A ver, Bacchiani, la única forma es que él voluntariamente ofrezca devolvernos nuestro dinero. Después, lo que le van a prestar un millón de dólares es medio de niño, sabemos que la cuenta la tiene él y que transferirá un millón, un millón por día. No hay un amigo que preste un millón de dólares por día, quisiéramos tenerlo todo. Le ponemos un poco el dato alegre, digamos, a todo esto. Pero ojalá, ojalá este hombre se digne realmente a pagarnos, a devolver lo que legítimamente es nuestro. Esto hay que tener en cuenta también que acá es la decisión del fiscal general, del señor juez federal, discúlpeme. En él está decidir si Bacchiani le va a permitir darle la domiciliaria y si le va a permitir realmente trabajar desde su casa. ¿Ustedes creen que trabajando desde la casa Bacchiani tiene más posibilidades de devolver el dinero que desde la cárcel? Por la reunión que tuvimos en aquella oportunidad con el señor juez federal, él nos explicó por qué debía hacer desde la casa. Bueno, hay un montón de medidas de seguridad en cuanto a la conexión también. Entonces, sí, sí, tiene que hacerlo desde la casa. No puede hacerlo ni desde la policía federal, ni desde el penal, menos todavía. Bacchiani en la casa tiene todas, primero la capacidad de internet que tiene y después las medidas de seguridad que tiene justamente para poder trabajar las cuentas. Sí, tendría que hacerlo desde la casa. ¿Sería la posibilidad de crear mayor expectativa y que no muera la expectativa de recuperar el dinero? Bueno, lo que pasa es que si el señor juez federal dispone la domiciliaria, Bacchiani tendría que en el mismo día empezar a demostrar que empiece a devolver la plata. No puede tomarse 15 días para relajarse y entrar en ánimo y sentirse mejor. Calculo yo que si le podrá, eso es una disposición del señor juez federal, vuelvo a insistir, un día como para que se ambiente un poquito y empiece a pagar inmediatamente. Creo, calculo yo que la lógica sería esa, ¿no?